Este fin de semana está cargado de sabor, en un pequeño pueblito de Puriscal, se trata de La Legüita, a unos 12 kilómetros del centro del cantón. Y es que ahí se realizó la sexta edición del Festival de la Caña de Azúcar, un evento que empezó como una molienda de caña, la cual año a año ha ido creciendo, ya que los visitantes llegan de diferentes partes del país, tanto para ver el proceso de la caña, como probar la cuchara de las cocineras del pueblo. Tiene varios meses de estarse preparando, y la idea es que la actividad sea todo un éxito. ¿A beneficio de quién es la actividad? Esta actividad es de la Asociación de Desarrollo, esa es la que siempre ha, bueno ya en realidad este es el sexto año de que se ha venido organizando esta feria. El primero es el inicio, se hizo hace seis años aproximadamente, una muchacha, compañera que estaba en la junta directiva, dio un comienzo para empezar a recuesta actividad, nos animó para echarnos, como dicen, al agua. Por supuesto que invitamos a todos los vecinos de la comunidad que nos visiten, que algunos nos conocen, y esperamos que quieran venir este año a visitarnos también. Esta vez la variedad de picadillos que han preparado hace que los visitantes disfrutaran a lo grande. La actividad es a beneficio del mismo pueblo, que poco a poco ha ido logrando sus proyectos para mejorar esta comunidad. Las fiestas tendrán actividades culturales, deportivas, culinarias y mucha alegría para los visitantes. Así que ya sabe, este domingo continúa esta hermosa actividad en una linda comunidad. Las fiestas tendrán actividades.